Tengo una chica Tengo una chica Que es como un cielo Tiene los ojos Color de caramelo Tengo una chica Que es como un cielo Tiene los ojos Color de caramelo Tengo una chica Muy temprano en la mañana Quiero ver salir el sol Y cantar por la ventana La belleza de tu amor Porque siento quererte mucho más La belleza de tu amor 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 Música Qué problema de la juventud Todos juntos vamos a gozar Y bailando entramos en calor Y solo deseamos el amor Y nos conformamos con cantar Lali, lai, 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 lai No, 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 no